Hola, yo soy EFoC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, yo sé que les había dicho que les iba a contar en este 365, que también he retomado, que les iba a contar por qué sube desaparecido más o menos unos tres meses de los videos, de hacer videos, pero quiero abordar como un temita antes, de pronto comienzo mañana o pasado mañana a contarles, pero quiero abordar un temita antes. Ahora, dentro de unas horas o inclusive cuando publiqué este video, posiblemente se publique otro que ya tengo programado, que es la tercera parte de 30 días con Racing. O sea, como ustedes saben, hice una serie de videos analizando desde el punto de vista de la configuración, después del rendimiento en juegos y ahora el rendimiento en aplicaciones. Obviamente lo hice en aplicaciones en Windows, que es lo que me habían pedido, pero también quiero hacer una con aplicaciones en Linux. Entonces quiero que ustedes me comenten qué quieren ver allí, qué quieren ver en ese video probando el Racing, probando el rendimiento del Racing en Linux. Pues obviamente no vamos a probar a qué velocidad sale el LibreOffice o a qué velocidad no se ejecuta el Mozilla. Esas son cosas prácticamente irrelevantes. Lo que sí me gustaría, bueno, yo había pensado en, digamos, hacer también renderización en Blender y compararla con la de Windows a ver cómo nos va y hacer algunos efectos complejos en GIMP. Pero además de esto no se me ocurre de pronto alguna otra prueba que sea como D2 práctica para ustedes. De pronto a mí se me puede ocurrir algo muy técnico, cosas muy técnicas que de pronto no demuestren la potencia, pero de pronto ustedes sí pueden tener una idea de qué quieren ver en ese rendimiento, en esa prueba de rendimiento del procesador Ryzen 7-1800X, que es el que tengo yo. Y pues ahí ya ustedes me dirán. Bueno, ese era el primer asunto que quería tratar. El segundo asunto es que, pues como ustedes saben, a mí también me apasionan los juegos, no soy jugador, master race, competitivo, full team, pues no, no, no me queda tiempo para eso. Tengo que sostener una familia, tengo hijos, tengo que pagarle la universidad a mi hijo. Entonces, pero yo sí desde hace rato quería comenzar a transmitir desde Twitch. Me gusta bastante, siempre había querido, sobre todo para sacar un tiempo específico para jugar. Entonces, tener como un horario para jugar y aprovechar para transmitir. Entonces, les cuento que voy a estar transmitiendo todos los días, ojalá pueda cumplir, ojalá pueda cumplir, todos los días, de lunes a viernes, en el horario de las 10 a las 12 de la noche. ¿Por qué de las 10 a las 12 de la noche? Porque realmente es el único horario en el que yo podría tener cierta, cierta fluidez, o sea, que no incumpliera tanto, que pudiera estar con una consecuencia y que pudieran contar con estar viendo mi transmisión a los que les interese, a los que quieran, porque yo sé que este grupo, a algunos les gustan los juegos, no todos. Es una comunidad más que todo linuxera y tecnológica. Entonces, sí, pero les quiero compartir que voy a estar todos los... de lunes a viernes, todas las semanas, transmitiendo de 10 de la noche a 12 de la noche, hora Colombia, o sea, Meridiano, perdón, GTM-5. Ese sería el horario, ¿ya? 10 de la noche, hora Colombia, de lunes a viernes, a no ser que se presente algo inesperado. Entonces, con esto los dejo, muchas gracias por el apoyo. Ya sé que ustedes están siguiendo este 365, pues los que me siguen, esas 100 personas que están allí en audiencia de mi 365. Entonces, a esas personas les doy muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal, ¿ya? Porque pues eso me anima, ya les había comentado. Muchas veces cuando veo que esos números comienzan a subir de la suscripción, yo digo, marica, tengo que hacer más videos porque la gente los está esperando. Entonces, recuerden que eso es un aliciente bastante ver cómo más y más personas llegan al canal. Eso por un lado, por favor, den like y al suscribirse, recuerden colocar la campanita. La campanita les avisa cada vez que yo estoy transmitiendo o que yo estoy, que yo he subido un video. Entonces, por favor, den like, suscríbanse y compartan el video. Yo soy EFOC Desclasificada, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.